Buenas tardes, buenas tardes. Te traigo una palabra en esta preciosa tarde. Hoy es viernes, ya está por finalizar esta semanita preciosa. Y yo les deseo un feliz inicio de semana. Y vamos a hablar algo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice su bendita palabra. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como le fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a nosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mire, aquí el Señor nos habla en su palabra. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y aquí miramos que cuando dice por los demás hermanos, Pablo, aquí miramos que constantemente le pedía a otros cristianos coraran por él. Eso lo puede ver en Romanos capítulo 15, versículo 30 y en segunda de Corintios, en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y ahorita en Tesalonicense, que es lo que estamos leyendo. Y en Filimón 1.22, Pablo sabía que el éxito de este ministerio que Cristo le había puesto en sus manos, en cierta forma, en cierta forma, no dependía de él. Dependía de las oraciones del pueblo, dependía de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Pablo fue un hombre que sufrió, en primer lugar fue el que persiguió la iglesia cristiana y luego fue ese hombre, ese hombre que Cristo escogió para que pregonara la palabra de Dios y para que dijera, diera testimonio de todo lo que él había visto. Y aquí miramos que Spurgeon, creo que ya todos lo conocen, él decía algo que me llamaba la atención, usted no sabe cuánto nos ayuda, nos ayudan, usted no sabe cuánto nos ayudan los siervos de Dios por la oración de su gente. Él lo decía y es real. ¿Por qué? Porque el hombre más fuerte de Israel será el mejor, el mejor por las oraciones débiles de aquellas personas. Y nosotros nos sentimos débiles y somos necesitados y vivimos pidiéndole al pueblo que ore por nosotros. Así él le pedía al pueblo de Israel que oraran por él, aquellos que ya se habían convertido a la iglesia primitiva, le decía, oren por mí. Sí, yo necesito de sus oraciones para llevar este ministerio y sabemos que cuando dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada, aquí la gran preocupación de Pablo, el primer motivo, el primer motivo de oración que le dio a los cristianos en tesalonicense fue que la palabra de Dios fuera libre para hacer su obra en otro, incluso como lo había hecho, como lo había hecho entre los mismos. Y Pablo pidió oración para que la palabra pudiera correr libremente sin ningún impedimento y miramos que esta petición de oración nos hace preguntarnos con cuánta frecuencia la palabra de Dios es obstaculizada por nuestra falta. de oración. Por eso debemos de oración. Por eso debemos de orar los unos por los otros. Yo oro por usted y usted ora por mí. Y así vamos orando, orando y orando. ¿Por qué? Porque somos almas necesitadas. Somos personas que necesitamos de Dios. Necesitamos tanto y queremos nosotros, tal vez con nuestros propios méritos, lograr algo. No, no podemos. Aunque queramos, no podemos. Y aquí Dios ha prometido que su palabra sería libre y realizaría su obra. Dice, así será mi palabra que sale de la boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 11. Pero como en muchas de las promesas de Dios, se espera que tomemos esta promesa en fe y en oración para pedirle a Dios que lleve a cabo las promesas para su gloria. Amén. Amén. Para que seamos libres de los hombres perversos y malos. Estos eran los que querían estorbar a la obra del evangelio. Y Pablo quería que Dios los librara de tales hombres que los transformara en hombres razonables, en hombres consagrados para el evangelio. Amén. Y Pablo tenía una gran confianza en el Señor y en su oración y tenía una gran confianza en la oración de los de de Salonicense. Le dice, pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor que hacéis y haréis lo que os he mandado y el Señor encamine vos, vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Debemos de orarlos unos por los otros, hermanos. Mire cuántas cosas están pasando. Mire qué cosa. Y sabemos que Dios prometió mantener atado a Satanás. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportarnos. Primera de Corintio, capítulo 10, versículo 13. Y no permitirá que Satanás haga lo que quiera con nosotros. Tenemos la confianza respecto a vosotros en el Señor. Aquí Pablo también estaba confiado en el Señor respecto que los mismos tesalonicenses estaban orando por el ministerio que Dios le había encomendado. Acuérdese que a partir de allí, la iglesia primitiva, acuérdese los sufrimientos que pasaron todos los discípulos del Señor, todos los apóstoles. Pero hoy yo le digo, usted ore por mí y yo oro por usted, porque somos almas necesitadas de Cristo Jesús. Traje esta palabra porque hoy en día usted necesita una palabra y yo estoy para orar por usted. Yo siempre oro por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque la misericordia de Cristo es la única que nos mantiene, mire, firme, nos mantiene adelante. Y nosotros seguimos avanzando en la palabra de Dios. Seguimos buscando de la maravilla de nuestro Dios. Solamente Él nos trae esa paz, esa confianza. Y cuando nosotros oramos, nosotros sentimos que la presencia de Dios está en nosotros. Y sentimos aquella, aquella seguridad. Sentimos aquella seguridad que aunque estemos pasando tormenta, Cristo está con nosotros. Y que cuando le pedimos oración a los creyentes, cuando nosotros decimos, ore por mí, yo estoy segura que usted va a orar. Y yo le digo siempre, ore por cada uno de nosotros. Somos almas necesitadas. Estamos en este caminar tan difícil, pero sabemos que la paz y la tranquilidad la da el Señor. Y que pasaremos por diversas pruebas, pero que Dios va a estar con nosotros. Yo no sé qué caso tienes tú en tu vida. Yo no sé por qué estás pasando. Yo no sé si estás sufriendo. Yo no sé qué es lo que te está pasando hoy, pero te voy a decir algo. Dios tiene el control de tu vida, de tu caso. Tú estás bajo promesa. No te olvides. No te olvides que estás bajo promesa. Y Dios es bueno. Su misericordia permanece para siempre. Él es soberano. Él está allí. Él te ama y Él te bendice. Dios te guarde. Dios te guarde, mi amada, mi amado. Bendiciones. Feliz tarde. Que disfrutes en la presencia de Dios. Que disfrutes este día, este atardecer. Y no, no te preocupes. Si estás afligida, si tienes aflicciones, descansen en el Señor. Gózate en el Señor. Dice la palabra de Dios en Santiago. ¿Está uno triste? Canten alabanzas. ¿Está uno enfermo? Llamen al anciano de la iglesia. Hay una solución. Mientras hay vida y esperanza, Dios te bendiga. Abracito. Feliz fin de semana.